Muy buenas noches. Nuestra Universidad Católica Sede Sapiense y la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales les da la más cordial bienvenida a nombre de nuestro decano Enrique Aguilar. A nuestro webinar post-COVID-19 ha sido una reactivación económica del país pensando en el futuro, a cargo del ingeniero civil Alfonso Cayó. MBA, especializado en desarrollo inmobiliario, por más de 10 años ha sido gerente de proyectos y gerente comercial en la inmobiliaria del grupo Grañi Montero. Actualmente es gerente general de My Home y también es director de CAPECO. Bienvenido a nuestra casa. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad Católica Sede Sapiense por la invitación, en especial al doctor William Muñoz, quien es catedrático e investigador de dicha casa de estudios. Bueno, en esta oportunidad tengo el placer y la oportunidad de, para la redundancia, de comentarles un poco sobre cuál es la perspectiva de reactivación de nuestro país ante esta emergencia, ante esta crisis en la cual nos vemos inmersos. Voy a compartir una presentación y para que podamos todos seguirla, por favor. El título de esta conferencia es Reactivación Económica del País, pensando en el futuro, en el entorno COVID-19. Todos estamos inmersos en una situación atípica. Nuestras vidas cambiaron a partir del 15 de marzo del 2020 en el Perú. Prácticamente tuvimos un cambio totalmente radical. Desde el 15 de marzo estamos viviendo una situación totalmente que nadie se imaginaba. Nuestras playas están siendo prácticamente ocupadas por las aves, las plazas donde la gente solía pasear y estar libremente. Hoy día están vacías en todo el mundo esto. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes del Times Square, que también luce con muy poca gente. Aquí está otra imagen en Florencia, la Plaza de la Señoría, donde podemos ver que antes, tanto las esculturas que se encuentran ahí, el Rapto de la Sabina o el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, perdón, estaban realmente repletas de turistas. Hoy día no lo están. O no lo estaban porque ya, de alguna manera, en Italia y en Europa se están reactivando poco a poco. La Torre de Pisa ocurrió algo muy curioso también en Venecia, donde se apreciaba que hoy día ya habían peces y el agua estaba mucho más cristalina, ¿no? Producto de esta pandemia. ¿En qué significa esta COVID-19? Hay una que diferenciar que el virus es el coronavirus o los coronavirus y la enfermedad es la COVID-19. Estos coronavirus que, de alguna manera, nos infectan, producen esta enfermedad. La característica principal de esta enfermedad es de que es prácticamente muy fácil de contagiar cuando uno está en contacto con otra persona y, mediante unas gotículas, puede ser contagiado. Hay mucha gente, como saben, que es asintomática y con lo cual el contagio es enorme. Al 19 de mayo teníamos cerca de 5 millones de contagiados en el mundo y aproximadamente 330 mil muertos. Si bien es cierto, no es una cantidad muy elevada, considerando otras tragedias en el mundo, pero el principal efecto es la paralización de la economía o la semi-paralización, como vamos a ver más adelante. En el Perú tenemos más de 100 mil casos de infectados y 3 mil muertos. Lamentablemente, a pesar de que se tomaron muchas medidas, es uno de los países de Sudamérica, después de Brasil, con la mayor cantidad de muertos e infectados. Lo bueno es que, aparentemente, el virus está siendo controlado. El factor R, que mide la cantidad de gente que puede ser contagiada por una persona, está cerca a 1, según el MINSA, y aunque el Colegio Médico indica que el ratio es 1.5, igual está bajando. Inicialmente estaba en el ratio de 3 y está bajando, y eso de alguna manera nos da cierta esperanza. Estamos en una crisis mundial. De alguna manera, desde que comenzó esto, me pareció que esto era una guerra mundial, aunque con algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver esta cronología de lo que pasó en el mundo desde el siglo XX, desde el inicio del siglo XX. Tuvimos la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918, tuvieron 31 millones de muertos. La gripe española, aunque tuvo 40 millones de muertos aproximadamente. La Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente entre 45 y 70 millones de muertos. Dentro de estas guerras hubo la Gran Depresión, en 1929, el crack del 1929. Se dice de que, económicamente, esta situación que estamos viviendo hoy día es comparable a la Gran Depresión que ocurrió en 1929. Quiere decir que hace casi 90 años aproximadamente, no hemos tenido una crisis económica tan severa. Si bien es cierto el número de muertos no se compara a una guerra mundial, pero sí la paralización de la economía. Esto debido, básicamente, a que gracias a la globalización, y a que hoy día el transporte aéreo está mucho más accesible a mucha gente, es que el contagio ha sido espectacular. O sea, por todos los continentes, el virus se ha propagado desde que en diciembre comenzó en Wuhan esta pandemia. Entonces, el efecto, básicamente, económico realmente es muy fuerte y se compara, como decía, al crack del 29. Pero no es una tragedia. Veamos la parte positiva. Es una situación sumamente complicada, de la cual podemos salir adelante. No es una tragedia porque no hay daño en infraestructura. El daño en la economía es por una situación coyuntural, no es por un tema estructural. No es que hayan habido malos manejos financieros, como sí los hubo en las anteriores crisis económicas, del 2009, por ejemplo, 2008, 2009, u otras. Este es básicamente por un factor coyuntural, de las cuales podríamos recuperarnos relativamente más rápido a algunos países en mejor medida que otros. Veamos cuál es una tragedia, por ejemplo, que sí vale la pena acotar. Por ejemplo, en el año 1900, en París. Imagínense que nace un judío francés en París, en el año 1900. La Torre Eiffel tenía recién 11 años. Los niños empezaban a utilizar los primeros carros, todavía había muchos carruajes jalados por caballos. Y este niño que nace en 1900 se enfrenta a los 14 años, en 1914, a una guerra terrible, que fue la Gran Guerra. La Guerra de las Trincheras. Una guerra que mató a 31 millones de personas. En Francia, en la batalla de Bardún, murieron 270.000 personas en solo una batalla. Imagínense un adolescente que tiene que soportar una guerra de este tipo. No solamente eso, en 1918 hubo la gripe española, donde el 60% de la población mundial enfermó. Y a pesar de que no había el transporte aéreo tan difundido como hoy día, tuvieron 40 millones de muertos. En 1929 ocurre el crack del 1929, donde por malos manejos, malas decisiones de la Bolsa de Valores, en Estados Unidos estalla la depresión, y les toma varios años salir adelante. Esto no solamente afectó a Estados Unidos, llegó a Europa y también se afectó este joven que tenía 30 años en esta época en París. Y lo bueno de esta gran depresión fue que en el año 33, Roosevelt aplica el New Deal. ¿Qué consistía el New Deal? Básicamente en la teoría keynesiana de que el Estado invertía en obra pública para que esto dinamice la economía. Fue una gran estrategia que pudo revertir esta situación a partir del año 33 y obviamente también afectó a Europa y a París. Este judío francés a los 39 años se vio en plena Guerra Mundial, donde hubo un exterminio de los judíos y probablemente antes del año 45, que terminó la Segunda Guerra, murió esta persona en un campo de concentración, probablemente o de repente no, pero miren las tragedias que esta persona pudo soportar en su vida. Nace en 1900, a los 15 años está en una Primera Guerra Mundial, a los 18 inmersos en una gripe española fatal, a los 30 en la Gran Depresión, y a los 40 inmersos en una Segunda Guerra Mundial donde hubieron aproximadamente 50 millones de muertos, de los cuales 7 millones fueron judíos. Eso es realmente una tragedia. Nosotros no estamos en esa situación, felizmente, ¿no? Quería traer este paralelo, pero sí esta crisis que estamos viviendo es muy fuerte por los temas que se ha tenido que paralizar la economía, o semi-paralizar en muchos casos. Todos somos soldados, pero también todos somos enemigos. Todos somos soldados porque todos tenemos que cuidarlos, y de todos depende el que no nos contagiemos, a pesar que la letalidad no es muy alta, no es bueno contagiarse porque los gobiernos no pueden abastecer a todos los enfermos, ya que los sistemas de salud van a colapsar, o han colapsado en muchos casos. También todos somos enemigos porque nosotros mismos propagamos el virus. La ventaja, como decía hace un momento, es que no hay daño en infraestructura. Sí, hay un daño terrible porque las economías han sido paralizadas o semi-paralizadas, como no se veía en muchísimas escadas, y como vamos a ver los resultados de las proyecciones económicas más adelante. Lo bueno es que los gobiernos han implementado una serie de acciones para apoyar a las empresas y familias en esta crisis, porque al estar en cuarentena, no hemos generado ingresos muchísimo de los peruanos, en nuestro caso particular. Lo bueno es que nuestro gobierno, consciente de la precariedad del sistema de salud, y para evitar el colapso, tomó medidas oportunas. El 15 de marzo fue uno de los primeros gobiernos de América Latina que anunció una cuarentena muy severa. Lamentablemente, esta cuarentena no ha tenido resultados, básicamente por la informalidad que vamos a comentar un poco más adelante. Hasta ahora, seguimos en una cuarentena. Ya el gobierno ha establecido cuatro fases de reactivación de diferentes sectores que ya están de alguna manera echándose a andar. La labor del presidente Martín Vizcarra ha sido buena, o muy buena en el sentido de que ha comunicado a la población lo que está sucediendo y ha implementado una serie de medidas. Que algunas han funcionado, otras lamentablemente no. Ha habido un apoyo económico importante, como lo vamos a comentar, pero esta buena comunicación del presidente ha ocasionado que la gente lo respalde. Tiene más de un 80% de aprobación, que es algo extraordinario. Y esto, el principal beneficio es que ha controlado un desborde social. Porque en otra coyuntura, de repente, el desborde social de toda la gente que no puede trabajar, no genera ingresos, hubiera sido fatal. ¿Cómo ha sido el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años? Realmente desde el año 1970 a la fecha, nunca hemos tenido un crecimiento del PBI de más de 12.5% en sentido negativo. Quiere decir que menos 12.5% ha sido el decrecimiento máximo que hemos tenido. Menos 12.5%. Que ocurrió en el año 89. En el año 89, donde nos encontramos en plena crisis por el terrorismo, por la inflación, que muchos de nosotros hemos vivido cuando éramos muy jóvenes, seguramente nuestros padres no han vivido en mayor medida, hemos tenido un crecimiento del PBI de menos 12.5%. Por el otro lado, en el año 94, crecimos 12.5%, que fue lo máximo que se ha crecido en el PBI. Como todos saben, el PBI, el crecimiento del PBI, que se está midiendo, el PBI es el Producto Bruto Interno, todo lo que produce bienes y servicios el país en un año. En los últimos años, el Perú ha tenido un buen desempeño, inclusive en la crisis del 2009, tuvimos un crecimiento solamente de 1%, pero comparablemente a otros países estuvo bastante bueno. y el rebote en el 2010 fue bastante bueno. Hoy día, hemos crecido en el 2019 alrededor del 2.2%. No es una tasa muy alta, pero tampoco es mala. ¿Qué es lo que va a pasar según las proyecciones de los economistas? Como ven, en el cuadro superior, todos los años desde el 2000 al 2019, siempre hemos tenido crecimientos positivos. el año pasado fue un 2.2% de crecimiento del PBI. Tuvimos picos más altos de 8, 9, en el 2006, 2007, que fueron muy buenos años. Sin embargo, la proyección, según apoyo consultoría en el SAE, que hicieron una exposición muy interesante, la proyección del crecimiento del PBI para el 2020 es de menos 14% a menos 20, digamos, en promedio 16, 17. Menos 16, 17. Es algo que no hemos vivido como hemos podido ver en la data anterior, en los 50 años. Por eso que se dice que esta crisis es sumamente complicada desde el punto de vista económico. Justo hoy día temprano escuchaba al economista Carlos Parodi en una conferencia de ASEI e indicaba que el crecimiento del PBI según el estudio que habían hecho en la Universidad del Pacífico estaba entre el menos 10 y menos 15% para el 2020. Bueno, al final sabemos que los economistas proyectan lo que es seguro es que lo que proyectan no se va a dar porque el principal principio de un economista es Ceteris Parius y las cosas no se van a mantener constantes siempre va a haber cambio. Pero de alguna manera nos da una idea de que el crecimiento del PBI va a ser muy malo este año. Alrededor del 15%, al menos de menos 15%. Lo bueno de esto es que supuestamente en 2021 tendríamos un rebote de aproximadamente 8% a 10% positivo igual no llegaríamos a los niveles que teníamos en el 2019. ¿Qué es lo positivo? Siempre hay que ver las cosas positivas. Lo positivo de esta reactivación que vamos a tener que dar de todas maneras es que nuestro Producto Bruto Interno como bien lo hemos visto en promedio del 2000 al 2019 ha sido 4.8%. El mejor de la región mejor que Colombia que Chile tenemos una deuda pública muy baja menos del 30% que es lo ideal 26.9% la mejor también de la región. Nuestra inflación ha sido sumamente baja en los últimos 20 años 2.7% y nuestras reservas internacionales son alrededor del 30%. Nuestras reservas económicas son extraordinarias. Eso es algo que vale la pena resaltar tenemos un presidente del Banco Central Julio Velarde que ha hecho una labor extraordinaria ha sido el mejor presidente del Banco Central en los últimos 6 años del mundo me parece y los ministros de economía en los diversos gobiernos que habrán tenido muchas objeciones han tenido una labor muy responsable en los últimos 30 años. Quería compartir en este momento como un ejemplo de resiliencia un video cortito de un australiano que es Nick Bujic que nos demuestra cómo es que podemos enfrentarnos a las adversidades. Estamos viviendo una época sumamente complicada y quería compartir este video para que podamos ver este ejemplo de vida. Esta es la historia de Nick un hombre que nació sin extremidades no piernas no brazos no límites un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació Nicolás James Boyachic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia es decir que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla para empezar su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez llévenselo no quiero tocarlo ni verlo dijo en la escuela Nick no sólo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar subir escaleras comer y jugar en el recreo sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían era objeto de constantes burlas y acoso a escolar por parte de sus compañeros quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno el demonio y el monstruo entre muchos otros y cuando su única preocupación debió ser sólo disfrutar jugar reír y ser feliz entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear sólo estar muerto a los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo buscó ahogarse en su propia bañera ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco pero aún así siempre tenía días malos donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara ya que ni siquiera tenía brazos con cuáles acariciar a la chica de sus sueños o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo pero de pronto pasó lo inesperado al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían encontró el propósito de su vida ya que un tiempo después esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión sus padres cuestionaron su decisión ya que pensaron que fracasaría debido a su condición afortunadamente su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas para Nick haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino por el contrario piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas especialmente a los discapacitados y así inspirarlos con sus mensajes de fe esperanza y amor en palabras de Nick el carácter se forma con los retos que superes en tu vida ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores a pesar de que el destino lo marcó antes de nacer él siempre ha vivido sin imposibles e incluso en sus propias palabras él se describe como un milagro de Dios constantemente supera sus propias barreras no solo por sus videos en youtube subiéndose a una patineta surfeando tocando música jugando golf sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años sus conferencias libros testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas todo esto después de graduarse de la carrera de contabilidad y planeación financiera en la universidad de Griffith en Australia en la actualidad Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro conviértete en uno y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer no pienses en lo que te falta en la vida sino en lo que puedes conseguir Nick ha estado en los cinco continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países ha publicado cinco libros y también ha participado en cortometrajes como el del circo de las mariposas además se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen dos bellos y saludables hijos un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Deyan Levi por lo que Nick Boyashik nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario sin embargo la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás sin duda alguna Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar nunca te rindas ahora dime ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños? si te gustó este video no olvides suscribirte al canal quería compartir este video de Nick porque realmente es un ejemplo de resiliencia resiliencia es la capacidad que tenemos para afrontar las adversidades estamos en una situación muy complicada no todos estamos en el mismo barco hay algunos que tenemos mayores comodidades que otros hay millones de personas que están viviendo una situación realmente complicada ¿cómo ha sido la pobreza en el país? gracias a estos últimos 20 años o 30 quizás que que hemos nos hemos desarrollado económicamente de alguna de alguna manera es que la pobreza en el Perú ha bajado de ser del 49% a ser el año 2019 alrededor del 20% ¿qué quiere decir esto? que mucha gente ha salido de la línea de la pobreza y ha tenido posibilidades para cumplir y satisfacer un mayor porcentaje de sus necesidades la población antes era una pirámide hoy se dice que es un rombo donde la clase media es un factor muy importante gracias a este desarrollo que hemos tenido después de una década desastrosa de los 80 hemos podido acceder a muchos servicios mucha gente se ha podido comprar su departamento mucha gente ha podido viajar hay gente que ha entrado a una clase media importante obviamente que todavía quedaba un 20% de pobres lamentablemente esos 20 ese 20% de pobres representaba 6 millones de habitantes que no accedían a cumplir sus necesidades básicas hoy día que estamos 70 días sin trabajar esta gente que ya estaba esta gente que estaba en la clase media lamentablemente a la hora que no tiene ingresos por 70 días o tiene ingresos mermados donde esta enfermedad del COVID-19 ha hecho que no podamos salir a trabajar con la cuarentena que se ha dado es que hoy día tenemos aproximadamente 5 millones más de personas que ya están en la pobreza gente que lamentablemente había accedido a una clase media de la cual ya no está esperamos que esto se pueda recuperar muy pronto pero hoy día tenemos 11 millones de personas en el país que ya están aproximadamente 12 millones que ya están ahora bajo la línea de la pobreza y eso lamentablemente es terrible ¿no? esperamos que esto pueda revertirse en los próximos meses o años la caída ha sido muy rápida o sea nadie se imaginaba que en el 2020 cuando celebrábamos el año nuevo íbamos la nueva normalidad iba a ser andar con mascarillas solamente salir a comprar o ir al banco y ha sido una caída muy rápida escuchaba hace unas semanas a Julio Velarde en una exposición donde comparaba esto con el signo de Nike donde la caída es muy rápida y una recuperación lenta una recuperación lenta que esperamos que no tenga no sea una W donde haya rebrotes y podamos de alguna manera complicar la recuperación esperamos que la recuperación sea lo más rápida posible pero no va a ser tampoco muy corta el gobierno ha tomado una serie de medidas muy buenas desde el punto de vista económico gracias a las sólidas reservas que tenemos y al buen manejo fiscal que se ha dado en los últimos 30 años el plan reactiva que ha ayudado a las empresas grandes, medianas y pequeñas los bonos a los más necesitados la liberación de la CTS la liberación de la ATP que puede ser cuestionable y obviamente no quisiera entrar en esos detalles pero ha tenido muy buenas intenciones desde el punto de vista económico facilidades tributarias a las empresas obviamente hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo se dice que hay 1.2 millones de limeños que han perdido su trabajo en el mes de abril sin embargo ha habido un apoyo importante y hay un apoyo importante que se podían hacer las cosas mejor por supuesto hay muchas cosas que se han podido hacer mejor que cada uno obviamente lo podrá evaluar es muy fácil ser general después de la batalla pero creo que el presidente ha tenido muy buena intención el paquete de inversión que ha destinado el estado es alrededor del 15% del PBI un paquete muy grande uno de los más altos del mundo solamente superado por Dinamarca quiere decir que este este paquete ha sido se está dando para que la gente pueda sobrevivir esta crisis la gente y las empresas todavía no se ha invertido todo pero está ahí el préstamo activo de las empresas los bonos y una serie de incentivos que se ha dado para que la economía no se destruya obviamente como decía yo creo que la cuarentena ha sido muy excesiva se ha podido hacer mejor pero esperemos que en los próximos días y semanas los errores se vayan corrigiendo el gran problema cuál ha sido y cuál es de nuestro país porque si hemos tomado unas medidas tan drásticas en cuanto a cuarentena tenemos tan malos resultados porque como vemos tenemos 3.000 muertos tenemos más de 100.000 infectados uno de los peores resultados de la región mi conclusión es que esto se debe a la informalidad el 70% de nuestra economía es informal por más que podamos guardar cuarentena si hay 11 millones de personas que hemos visto en el país que tienen que salir a trabajar porque si no no tienen que comer ese día obviamente se han contagiado porque han ido a los centros de abasto a los mercados al banco para recibir el bono y ahí ha sido el contagio si ven inicialmente los contagios eran los distritos de Lima Top de Lima Moderna hoy día los distritos más contagiados es en la periferia donde existe una economía informal lamentablemente donde están los segmentos de la población con menores niveles socioeconómicos entonces el truco yo creo que era simplemente y algo muy sencillo es que la gente no tenga contacto a un distanciamiento social de por lo menos un metro y medio y que usemos mascarillas como lo han hecho otros países que obviamente tienen un mejor sistema de salud nuestro sistema de salud es muy precario y hoy día prácticamente ya está colapsado se ha dado un plan para activar la economía en cuatro fases donde está dirigido básicamente a la economía formal nosotros los empresarios ahí me incluyo estamos presentando protocolos tenemos todas una mecánica para garantizar el control de la enfermedad pero ¿qué no garantiza que el 70% de la economía toda la gente que tiene que trabajar generalmente pueda respetar estos protocolos que no los tienen en principio creo que el Estado lo que tendría que hacer y la empresa privada también una campaña para que la gente pueda cuidarse a sí mismo porque tampoco es sostenible tener una cuarentena permanente y la economía no da para más entonces tenemos que cuidarnos tenemos que simplemente no acercarnos respetar el metro y medio usar nuestras maraquillas mascarillas y con eso el contagio se va a reducir enormemente esto de la economía informal también se debe a que de los 10 millones de habitantes que hay en Lima aproximadamente un millón no tiene acceso a el agua potable entonces ¿cómo le podemos pedir que se laven las manos si no tienen agua potable en sus casas no tienen de sal entonces es muy difícil para estas personas de repente tener hábitos de higiene cuando no tienen la infraestructura necesaria y eso es un jalón de orejas para todos que hemos permitido que en pleno siglo XXI tengamos un 10% de nuestra población en Lima la capital del país donde no tengan acceso al agua potable ¿no? asimismo el 22% de personas no tienen una refrigeradora en el Perú entonces ¿cómo les vamos a pedir que compren sus víveres para una semana para 10 días cuando ellos tienen que salir diariamente? entonces la oportunidad de mejora que tenemos que hacer como sociedad es educar a nuestra población ser sensible a que no tienen agua potable un porcentaje importante de la población que es 10% no tiene refrigeradora y es ahí donde está el reto que la economía informal puede de alguna manera ser consciente de que tienen que tener un control y un cuidado para que el virus no se siga propagando porque si no va a haber un rebrote y la economía va a seguir siendo afectada y no vamos a salir de esta crisis las empresas formales como decía tienen protocolos de seguridad y de salud que garantizan la no propagación masiva de la enfermedad hay un bajo riesgo de contagio pero el 70% no los tienen ni los va a tener es ahí donde insisto tenemos que hacer una campaña la empresa privada la academia el estado para poder concientizar a las personas que el resurgimiento de nuestra economía y mejorar esta situación depende del cuidado de cada uno ya el gobierno que ha tenido una labor muy paternalista no puede seguir con esta situación es aquí donde el rol de los líderes tiene un valor fundamental todos tenemos que asumir el liderazgo todos los que tenemos acceso a la educación todos los que tenemos acceso a esta conferencia o a estar capacitándonos tenemos que asumir un rol de liderazgo donde si bien es cierto la situación es terrible pero hay que ser positivo hay que ver cómo podemos vencer estos obstáculos que nos presentan en nuestra vida tenemos que siempre tener optimismo tener resiliencia como el caso que vimos de Nick comunicar si somos en nuestra familia a comunicar qué es lo que realmente está pasando un consejo que creo que vale la pena traerlo a colación es no infoxicarnos o sea no saturarnos con noticias negativas si uno prende el televisor todo el día va a saturarse noticias negativas lo mejor es solamente informarse lo necesario para obviamente tomar las medidas y emplear el día en acciones positivas constructivas lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar bien nosotros mismos por ejemplo cuando uno toma un avión y la aeromoza cuando dan las indicaciones previas nos dice que si hay una descompensación de aire va a salir una mascarilla y nosotros tenemos que primero poner la mascarilla para después ayudar a los niños nosotros tenemos que primero estar optimistas estar positivos saber la gravedad del asunto pero tomar acciones porque una crisis es también una oportunidad como vamos a ver tenemos que tomar el control y no caer en el estrés el estrés es como una laguna escuché una charla de este muy interesante que decía que el estrés es como una laguna si dejamos que siga entrando agua esa laguna va a rebalsar y vamos a explotar tenemos que tener canales canales como el practicar deportes que es fundamental meditar el de alguna manera tener calma y hacer actividades que nos den paz y tranquilidad para poder afrontar estas adversidades lamentablemente no podemos salir a la calle espero que este lunes ojalá nos dejen salir a hacer deporte pero ok tendremos que hacer deporte en nuestra casa no queda otra tenemos que acomodarnos a lo que nos 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 enfrenta la vida hay cosas positivas que siempre hay que ver el lado positivo yo personalmente soy un optimista creo que para cosas negativas prendemos el televisor vemos los grupos de whatsapp y tenemos el 80% de noticias negativas hay que ver siempre el lado positivo el planeta nos está dando un llamado nos está haciendo una alerta en estos 70 días que los humanos nos hemos tenido que replegar el planeta se ha visto bendecido las plantas las aves han regresado a las playas se ve verde en muchos sitios los ríos están cristalinos hemos gozado muchos días de Lima a la gris pero esta vez ha sido en Lima la celeste donde hemos visto un cielo espectacular hemos tenido oportunidad y tenemos oportunidad para compartir con nuestras familias desayunar almorzar con nuestros hijos muchas veces el trajín diario no nos permite disfrutar las cosas importantes y lo más importante que va a dar redundancia es nuestro legado que es qué hijos vamos a dejar al mundo lo importante no es dejar un mejor planeta para nuestros hijos yo creo que debemos dejar mejores hijos para nuestros planetas y para eso tenemos que compartir con ellos educarlos y disfrutar de ellos y esto ha sido esta pandemia nos ha permitido compartir más tiempo con nuestros hijos los que tenemos la suerte de tener hijos y los que no con sus familias en general tenemos que reinventarnos hay ejemplos de empresas que se están reinventando casa andina que están alquilando sus habitaciones para que sean oficinas san antonio que se ha convertido en una bodega y etcétera hay muchas empresas que se están reinventando las empresas que servían catering para la industria de la aviación que está en una grave recesión ahora están sirviendo el catering o van a servir van a van a van a van a el servicio el catering para las empresas constructoras por ejemplo etcétera tenemos que reinventarnos y que esto sea un motivo para poder revaluar nuestra vida y a dónde vamos las empresas inmobiliarias donde yo tengo algo de experiencia también hoy día están volcando todos sus canales de atención vía virtual entonces están trabajando en un tema virtual porque hoy día no puede ir a una sala de venta de las personas la inversión inmobiliaria es una de las mejores inversiones está demostrado lo decía ahora Carlos Parodi que él aconsejaba comprar departamentos si bien es cierto van a haber oportunidades porque van a haber menores precios van a haber menores tasas es una gran oportunidad las capacitaciones virtuales hoy día todos somos expertos o semi expertos en tener una capacitación virtual en asistir a un seminario virtual visitar museos realmente se ha dado algo muy interesante porque el crecimiento de la transformación digital que iba a darse en unos 3-4 años se ha dado en semanas y hoy día sabemos que podemos trabajar en cierta medida en la casa hay el teletrabajo creo que esto ha sido muy positivo y cuando regresemos a la nueva normalidad que no va a ser igual como era antes obviamente vamos a poder ahorrar cosas en transporte porque algunas reuniones las haremos por videoconferencia haremos algo de trabajo en la casa para eso obviamente vamos a tener una buena conexión de wifi y cierto cargo alizón podemos también hacer turismo virtual si alguien quiere puede ver en youtube como decía youtube es una maravilla porque podemos visitar un safari en áfrica podemos visitar un país europeo asiático hay miles de videos con información muy interesante documentales podemos emplear nuestro tiempo productivamente no solamente ver una serie en netflix sino también ver algo más productivo podemos visitar museos hay hay realidades virtuales con tours 360 espectaculares donde uno puede estar en el mes de nueva york puede estar en un museo en florencia puede estar en el museo del prado en madrid todos esos museos tienen realidad virtual tienen tours 360 muy buenos lo importante como decía es reinventarse estamos en una situación atípica nadie pensaba vivir una situación como la que estamos viviendo en general la vida tiene un ciclo nacemos crecemos nos desarrollamos y después vamos a decrecer a no ser que como empresa o como profesional o como persona nos reinventemos esto es una situación que nos obliga a pensar fuera de la caja a pensar que tenemos que hacer para reinventarnos felizmente algunos tenemos la posibilidad de un apoyo de un bono del estado o tenemos ciertos ahorros que nos pueden cubrir no todos lamentablemente y tenemos un tiempo para poder reinventarnos para poder generar un nuevo ciclo entonces que esto sea un motivo para poder ser mejores y ver como podemos salir adelante lamentablemente mucha gente va a perder su empleo a pesar de todo el apoyo económico que el gobierno intenta dar hay gente que va a estar en condiciones muy malas hay empresas que van a quebrar ante esta gran recesión tenemos que esperar el 2021 para poder tener ese rebote pero ese rebote lo vamos a poder disfrutar en la medida en que nos reinventemos que esto sea un motivo para pensar positivamente y reinventarse quisiera compartir el video dos para ya luego terminar estamos en la última parte si podemos compartir el video dos por favor seguramente has escuchado hablar de la ley de la atracción y lo más seguro es que ya tienes una posición al respecto que puede variar entre creer firmemente en ella o pensar que es una tontería y en medio puede haber muchas diferentes posturas en mi caso yo crecí con un papá que me habló de estos conceptos desde que tengo uso de razón y como buena hija en lugar de creerles diegamente eso me hizo cuestionarlo lo cual fue maravilloso porque entre más lo he cuestionado más he encontrado argumentos que lo soportan aquí comparto con ustedes algunos de estos argumentos espero que les sirvan para mí todo cambió cuando entendí que el átomo en esencia es energía al saber que todo y todos estamos hechos de átomos pues esto significa que todos somos energía si un átomo se engrandeciera al tamaño de un estadio de fútbol el núcleo sería del tamaño de una pelota de golf y los electrones serían las cabezas de las personas que están en las gradas todo el resto sería espacio vacío pero entonces puedes preguntarte bueno y esto cómo afecta mi vida al darnos cuenta de que lo más relevante en nosotros y en nuestra vida no es la materia en sí sino la energía porque es de lo que estamos hechos nuestras decisiones y nuestras prioridades pueden cambiar por ejemplo en una situación como esta que se nos presenta una pandemia una situación mundial que amenaza nuestro estilo de vida como antes lo conocíamos las decisiones que vamos tomando y a lo que vamos a dar más peso cambiaría bueno y cuál sería este cambio el cambio sería por ejemplo darle más importancia a mis pensamientos y estados de ánimo sobre el miedo está comprobado que nuestros pensamientos afectan de manera concreta nuestra vida incluso la ley de la atracción dice que con nuestros pensamientos podemos tener un impacto en el exterior pero dejemos eso de lado vamos a ver cómo nuestros pensamientos tienen un efecto en nuestro propio cuerpo una persona que explica muy a detalle todo esto es el doctor Bruce Lipton un biólogo con doctorado en biología celular que descubrió con sus investigaciones la maravilla de la física cuántica si este es un tema que te interesa te lo recomiendo mucho en uno de sus más recientes videos el doctor Lipton explica cuál es el mayor riesgo para el grueso de la población respecto al coronavirus es decir los que no estamos vulnerables al virus como las personas de mayor edad las personas que ya tienen comprometido su sistema inmunológico para los jóvenes y adultos sanos la mayor amenaza que tenemos es el miedo él lo explica así aunque nuestro cerebro es el cerebro de un ser evolucionado sigue teniendo áreas de un mamífero básico que lo que busca es supervivencia esta parte del cerebro es la que genera las sustancias que nos hacen sentir bien como la endorfina serotonina dopamina oxitocina y las que nos hacen sentir mal como el cortisol que se genera cuando estamos estresados cuando liberamos cortisol nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo una señal que le llaman de lucha o escape es lo que nuestros ancestros sentían cuando se veían amenazados digamos por un tigre diente de sable en esos momentos cuando el cuerpo se siente amenazado necesita darle prioridad a las extremidades y mandar toda la sangre a ellas para que pueda el cuerpo escapar de lo que lo está amenazando suponiendo que al mismo tiempo que estás escapando de un tigre tienes un resfriado y tu sistema inmune está usando energía para pelearlo ¿a quién crees que el cuerpo le va a dar prioridad? a escapar del tigre porque si no escapas del tigre ya el resfriado es lo de menos entonces al mandar el cerebro estos mensajes de amenaza lo que hace el cuerpo es que apaga todos los sistemas que él no considera indispensables en este caso el sistema inmune por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos y por ende nuestro estado de ánimo lo que menos nos conviene en un momento como este es saturarnos de información catastrófica que no va a resolver nada ni no va a aportar nada a nuestro momento presente y puedes decirme ¿pero cómo? entonces me estás diciendo que no me informe ¿cómo voy a tomar buenas decisiones si no estoy informado? no, no, no para nada por supuesto que no estoy diciendo eso debemos estar bien informados ok entonces ¿qué es lo que sí tengo que hacer? lo que sí podemos hacer para combatir el miedo y promover estados de ánimo más positivos es lo siguiente número uno ser selectivo en la fuente de donde tomo mi información asociaciones médicas organizaciones reconocidas en el tema de salud quizá algún conocido en el que confíes que sea médico y poner una barrera entre mi persona y la información que no me alimenta dos realizar todo lo que contribuye a mi buen estado de año una persona que sigo desde hace mucho es Brian Johnson él resume los libros con mayor reconocimiento en el tema de crecimiento personal pero algo que menciona en todos sus videos es a lo que él le llama los esenciales se refiere a comer bien dormir bien ejercitarse meditar las cosas esenciales que nos ayudan a hacer la mejor versión de nosotros para nosotros mismos y para los demás cómo podemos estar de buen humor cuando no dormimos cómo vamos a dormir bien si comimos pesadísimo una noche antes cómo vamos a comer bien si andamos estresadísimos y así se vuelve un círculo vicioso que se puede romper muy fácilmente en el momento en que nosotros queremos solo con un poco de fuerza de voluntad 3. Haz las cosas que te traen felicidad esta es una recomendación que puede ser peligrosa porque me puedes decir ah pues a mí me trae felicidad comer chatarra y tomar vino todas las noches ok está bien y cómo te sientes a la mañana siguiente si me dices me siento perfecto adelante síguelo haciendo pero la mayoría si somos honestos nos cobra la factura no atender a nuestro cuerpo debidamente entonces qué cosas son las cosas que sí puedo hacer son las cosas que no solo me van a traer felicidad en ese momento sino que van a contribuir a mi bienestar por ejemplo salir a caminar hacer yoga jugar con mis hijos reír bailar cualquier hobby que me ayuda a despejar la mente para unos es necesaria la tranquilidad para otros necesitarán más acción si necesitas brincar brinca pero haz algo que te ayude a generar los químicos buenos dopamina la felicidad de lograr lo que buscabas generas dopamina por ejemplo al encontrar una pieza de un rompecabezas al igual que cuando logras hacer las 100 lagartijas que te habías propuesto endorfina se segrea cuando tenemos un poco de dolor físico es el neurotransmisor de los que hacen ejercicio lo mismo que con la comida chatarra se trata de hacer algo que va a ser benéfico a largo plazo hacer la cantidad de ejercicio que además de hacerte sentir bien en ese momento sea de beneficio para tu salud y no te lastime oxitocina cuando te sientes querido y apoyado por alguien una manera inmediata de segregar oxitocina es un abrazo los niños y las mascotas siempre están dispuestas para esto y de vez en cuando los esposos y los novios serotonina se genera cuando te sientes importante cuando le cedes el paso a alguien hacer cosas por los demás que nos hagan sentir grandes cuando ganas un juego de mesa cuando alguien te da la razón en algo el humano requiere sentimiento de importancia porque para nuestros ancestros eso le garantizaba el acceso a lo necesario para su supervivencia como conclusión te recuerdo que nuestra mente es más poderosa de lo que creemos y que un enfoque positivo hacia esta pandemia no es un enfoque ingenuo es un enfoque sano basado en hechos reales y científicos espero que esta información te sea de utilidad para ti y para los que están confinados a tu lado para terminar quería mostrarles una última lámina siempre hay que ser optimista hay dos formas de ver las cosas en la vida lo importante no es lo que nos pasa sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa en esta coyuntura de crisis económica en la cual nos vemos inmersos podemos tener dos lecturas voy a leer el texto primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo de la forma pesimista esta situación es insuperable es absurdo pensar que vamos a salir de esto tendremos que rendirnos y dejar de luchar se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecerá la pena yo preferiría leerlo de la siguiente manera todo esfuerzo merecerá la pena se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar vamos a salir de esto es absurdo pensar que esta situación es insuperable quería compartir este texto con ustedes muchísimas gracias realmente por su paciencia y por compartir estos minutos disculpen las fallas técnicas estamos acomodándonos a la tecnología y he tenido la oportunidad de editar muchas conferencias inclusive que la Universidad Católica se desapiense en alguna oportunidad pero estamos ahora acomodándonos a una nueva normalidad muchas gracias y encantado de absorber alguna duda si estuviera muchas gracias Alfonso realmente veníamos con preguntas del estilo sobre la calidad del gasto y la calidad de gestión y algunos comentarios sobre el desempeño del gobierno pero has puesto sobre la mesa un tema fundamental que es la resiliencia que es la humanidad que debemos tener en estas circunstancias entonces te tomo el guante y giro un poco el timón para reflexionar contigo efectivamente sobre todas estas oportunidades que una coyuntura tan dura nos provocan es cierto que hay espacios ahora para la solidaridad para el compartir también hay de los otros veíamos temprano como cuando un camión se voltea en Puente Nuevo la gente corre a saquearlo y realmente muchos nos indignamos que pasen estas cosas en momentos tan particulares también nos has hablado de la fortaleza interna que hay que desarrollar muchas veces la rutina y estar digamos tratando de cumplir con nuestros programas y agendas diarias nos hacen dejar de lado muchos aspectos que también debemos dar la atención como por ejemplo el cuidado a estar emocionalmente estable obviamente el cuidado a la familia y a los cercanos o próximos amigos yo creo que eso es fundamental y tú lo has presentado de una manera magistral realmente me has conmovido porque esta humanidad que has querido presentar entre datos una mirada positiva es decir mirando el medio vaso lleno y no vacío nos motiva en ese sentido también quería yo tu comentario respecto a una situación que nos debe preocupar nuestros con nacionales que efectivamente van a pasarla muy dura en esta circunstancia pero efectivamente la reactivación va a ser lenta y mucha gente va a quedar desempleada el tema de los informales honestamente en mi humilde opinión es desempleo oculto y es un tema de una agenda pendiente de muchos gobiernos que no se ha tocado hemos tenido tenemos un aparato productivo pequeño nuestros servicios salvo las inversiones en el sector moderno que no son la mayoría son muy bajas en intensidad de capital entonces tenemos pequeños negocios pequeños servicios que realmente su probabilidad de crecimiento no son imposibles pero son poco probables entonces sobre estos dos temas el desempleo oculto en la informalidad y la baja productividad en nuestros negocios que reflexión nos podría dar mientras tanto por favor invito a los participantes es alcanzar las preguntas para nuestro ponente a través del chat adelante Alfonso Willy muchas gracias por tus palabras en principio con respecto a la informalidad yo como lo comenté en la presentación creo que es el gran problema de nuestro país y mucho tiene que ver con la educación la educación es fundamental yo creo que la salud nutrición y educación son valores fundamentales que debemos preocuparnos lamentablemente el estado a pesar de que tiene reserva como se ha demostrado solamente designa el 3% del presupuesto para la educación del PBI deberíamos estar en el 6% ha mejorado hemos mejorado definitivamente pero tenemos que seguir mejorando si nosotros no nos educamos no vamos a poder salir de su desarrollo en el que nos encontramos y ante esta crisis como la que estamos viviendo vamos a tener estos graves problemas como hemos visto con toda esta informalidad que ha sido muy irresponsable y ha ocasionado que los contagios se propaguen exponencialmente la oportunidad que creo que estamos desperdiciando es convertir a estos informales en formales porque si obviamente hacemos una encuesta a todas las personas que no pagan impuestos que son informales lo primero que van a decir es pero para qué me voy a formalizar qué beneficio me va a dar qué vamos a qué beneficio voy a tener en mi barrio qué beneficio voy a tener en mi escuela para mis hijos en la medida en que el Estado no mejore la calidad de los servicios y no vea que la gente tiene que formalizarse no vamos a poder revertir esta situación digo que es una oportunidad que la estamos perdiendo porque por ejemplo se me ocurren los bonos los bonos está bien que entre en los bonos porque tenemos reservas y hay que ayudar a la gente de repente no era la mejor manera y a mí se me hubiera ocurrido que lo mejor hubiera sido un préstamo un préstamo con condiciones bajísimas dos años dos años de gracia y dos años para pagar o tres años para pagar sin intereses y ese dinero que se recupere invertirlo en educación que es fundamental y que ese dinero se entregue vía la banca y que se aproveche para bancarizar a todas estas personas y decirles ok los primeros dos años no pagas impuestos no vas a pagar impuestos vamos a invertir vamos a poder darte las ventajas de que cuando tú eres formal vas a acceder a un préstamo como microempresario vas a tener una mejor escuela vas a tener una posibilidad de tener un departamento con los subsidios que vamos a dar para las personas que puedan formalizarle entonces yo creo que lo que podemos hacer como Estado es incentivar la formalización y aprovechar esta coyuntura para poder bancarizar para formalizar a la gente ¿no? ahora este es un rol que tenemos que tener todos no solamente el Estado porque al final el Estado está muy desprestigiado hemos tenido escándalos y el empresariado también pero hay empresariado hay empresarios buenos hay funcionarios del Estado buenos hay que tomar manos a la obra en estos temas y no poder simplemente ser espectador de tribuna creo que todas las personas que tenemos la suerte de haber recibido una educación de tener una posición privilegiada donde tenemos tanta gente que no tiene oportunidades tenemos que pensar en cómo podemos apoyar a nuestro país desde nuestra labor de empresario desde la labor de profesional desde la labor de incursionar en política ¿por qué no? porque si no si nos quejamos de los políticos ¿por qué no la gente exitosa la gente que vale pueda entrar en política para realmente cambiar esta situación? entonces yo dejo esta reflexión de que la informalidad es el gran problema y tenemos una oportunidad en esta coyuntura del COVID-19 de empezar a revertir otros países con medidas menos drásticas como la nuestra han tenido mejores resultados y yo creo que se debe mucho a que la informalidad no es tan alta y la gente es más responsable el secreto para terminar este punto creo que la no propagación del COVID no son los protocolos no son todas las medidas formales que nos están exigiendo a la empresa privada aparte de eso que no está mal es educar a nuestra población con valores simples la higiene el no contacto social distanciarse un metro y medio usar su mascarilla con eso vamos a evitar los contactos porque nuestro sistema de salud ya está colapsado bueno llegan muchas felicitaciones hay gente que ha valorado tus datos y también el espíritu o la brisa positiva de tu mensaje preguntas relacionadas por ejemplo a Carla Quito sobre la reactivación a ella le parece que podría ser inadecuada tal vez porque no siente no percibe que llegan las pymes Javier te pregunta si podrías mencionarle tres o cuatro medidas algunas medidas para la recuperación del país también te preguntan tu opinión sobre reactiva Perú y una última sobre de qué manera las empresas privadas se podrían poner la camiseta y ayudar a combatir la informalidad con respecto al plan de reactiva Perú yo creo que la intención es muy buena inicialmente era un programa de 30 mil millones de soles que luego se ampliaba 60 mil y está llegando a las empresas formales el gran problema es que no llega a la gran economía informal porque no tienen para la redundancia la formalidad muchos se quejan de que ante la recesión esto a veces es innecesario pero es insuficiente porque le están dando un mes de ingresos a las empresas cuando tienen varios meses de inactividad bueno pero yo creo que hay que ver siempre lo positivo el paquete que ha hecho el estado es impresionante como decía solo después de Dinamarca que nos ha superado estamos en un nivel de porcentaje del PBI en apoyo a las empresas y a la gente en general yo creo que es bueno lamentablemente no puede llegar a todas las empresas porque hay muchas empresas que justamente caen en la informalidad ¿cómo podemos el empresariado lograr que sean formales estas personas? yo creo que la empresa privada quiere formalizarse pero en la medida en que el estado no dé ciertas ciertos incentivos va a ser muy difícil ¿no? entonces las fiscalizaciones son demasiado exigentes nos creemos una economía pues de primer mundo cuando no lo somos por ejemplo les pongo un ejemplo en mi sector yo tengo una empresa constructora donde estamos haciendo los protocolos y son la verdad bastante exigentes que lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir obviamente eso va a tener un sobrecosto que lo tendríamos que asumir pero la pregunta es vamos a tener una obra por decirte en San Borja donde vamos a tener 100 trabajadores que cumplen con los protocolos y todo pero a unas cuadras va a haber un mercado donde hay hacinamiento donde no hay no cumplen con respetar el instanzamiento social hay una economía totalmente informal donde no hay protocolos cierran el mercado la gente va a otro mercado que está muy cerca entonces ¿de qué sirve el esfuerzo de la empresa privada en los protocolos si la gran mayoría de la población no va a respetar estas medidas importantes de distanciamiento social de higiene entonces tenemos que formalizarnos como le digo todos y la empresa privada tiene que hacer un esfuerzo tiene que obviamente pagar más impuestos tenemos que ponernos las manos al bolsillo por supuesto pero también el Estado no puede ser un fiscalizador abusivo como muchas veces lo es tiene que tener cierta tolerancia o sea los recién incorporó la formalidad que le den una holgura que las empresas tampoco paguen el primer año digamos los impuestos por estos nuevos formales ya a partir del segundo año podemos pagar yo creo que tenemos que buscar empresariado sociedad población academia todos los mecanismos para poder formalizar a nuestra población que va a ser necesario la gente tiene que entender los beneficios de la formalización por ejemplo muchas empresas han recibido un precio operativo y al menos tienen un ingreso que les permite afrontar estas adversidades los informales se quejan de que no lo tienen ok tratemos de formalizarnos y no desaprovechemos esta oportunidad ¿qué medidas en otra pregunta que comentaste es ¿qué medidas podría hacer el Estado? yo personalmente pienso que una cuarentena excesiva ya no da para más o sea no puede ser que la economía esté tan digamos reprimida la gente tiene que salir a trabajar tenemos que hacer una campaña masiva en los medios para que la gente se cuide a sí misma pero ya la economía tiene que ir activándose poco a poco no puede ser que cada 15 días esto es una opinión muy personal nos estén alargando la cuarentena porque la gente ya no la está respetando el peluquero ya está atendiendo a puerta cerrada el que arregla bicicletas atiende con sus pedidos en whatsapp y ya sin protocolos sin ninguna seguridad de repente los protocolos no son posibles que se pongan en este tipo de industrias pequeñas pero sí salir con una conciencia social de protegerse y no hacerlo clandestinamente como se está haciendo en la medida en que la cuarentena se siga postergando sabemos que el sistema de salud ya está colapsado es lamentable debimos invertir no solamente el 3% del PBI en salud como educación deberíamos tener muchas muchas camas de UCI de unidad de colores intensivos para que llegara a un 6% también de PBI y hubiera sido lo ideal hagámoslo a partir de ahora tenemos las reservas mejoremos nuestro presupuesto de educación mejoremos nuestro presupuesto de salud para que estemos mejor preparados ante la siguiente crisis de este tipo Gracias Alfonso un tema también de fondo es la transparencia del gobierno si el gobierno fuera más transparente si los medios asumieran un rol más ético tendríamos información suficiente para controlar o vigilar y de esta forma estoy seguro que el sistema nacional ganaría en eficiencia porque todos nos cuidaríamos al ser observados no es como poner una cámara obviamente la gente puede hacer que no tenga la ética pero no es tonta y no va a querer ser sorprendido y punible de alguna sanción cantidad de felicitaciones y también de preguntas Alfonso hay una en la que yo me adhiero Luis Carrascal te pregunta ¿cómo reactivar el país con tanta corrupción enquistada? luego Pamela Sánchez te consulta ¿cuánto tiempo estimas que va a tomar la reactivación del país? Oscar Palomino también pide tu opinión respecto a estas cuatro fases programadas y si tú crees que esto va a ser viable realmente es una buena estrategia y finalmente Kevin O'Lortey te pregunta ¿qué mensaje de optimismo le puede dar a un trabajador de una empresa que más o menos está en camino al cierre? Bueno primero que nada la corrupción está demostrado que es un cáncer ¿no? es un cáncer que lamentablemente evita el desarrollo de un país de una sociedad ¿qué podemos hacer? yo creo que mano dura tenemos que tener mano dura ser intolerantes a la corrupción tiene que haber un mensaje de que el que corrompe y el que incita a la corrupción tiene que ser castigado realmente no puede ser que los recursos del Estado sean aprovechados de este mal aprovechados de este modo y está demostrado que cuando el Estado pone disposiciones y hace que las cumpla las cumplimos somos de alguna manera un rebaño yo recuerdo que hace muchos años hace 20 años la gente no utilizaba el 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 desde que pusieron multas y las realmente las ejecutaron la gente hoy día todo el mundo usa su seguridad entonces tenemos que ser muy drásticos con las las reglas las reglas de juego deben ser claras y el y el Estado no tiene que tener de alguna manera mano frágil debería ser muy exigente necesitamos control hay que ser muy exigente yo creo que en la medida en que no hagamos que se respeten las leyes y no tengamos un poder judicial corrupto no vamos a funcionar tenemos que ser primero que nada muy exigentes y hacer cumplir la ley entonces el Estado tiene que ser autoritario lamentablemente o sea está demostrado que nuestro país necesita cierto grado de autoritarismo no llegar obviamente a a los excesos pero si se necesita creo un autoritarismo de ese tipo para que la gente pueda respetar la ley con respecto a las cuatro fases la intención del Estado de tener cuatro fases para recuperar yo creo que va en contra de la cuarentena entonces la cuarentena se va a seguir prolongando y vamos solamente a activar cada fase es una buena intención pero vuelvo a decir esto está dirigido solamente al 30% ¿qué pasa con el otro 70% de la población o la población informal? yo creo que hay que seguir en esa línea pero hay que ir incorporando el que la población informal también tenga una estrategia de comunicación para que podamos salir adelante en estos cuatro meses que desde el mes de mayo ha planteado el Estado ¿no? no perder el foco de que todas estas fases estén orientadas al sector formal que solo es el de 30% ¿cuánto tiempo creo que vamos a demorar para salir de esta situación? esa pregunta creo que nadie la sabe responder porque es muy complicado depende de cómo reaccionemos ante los contagios depende de que seamos responsables y que la recuperación no tenga un rebrote la enfermedad no tenga rebrote que nos obliguen a más cuarentenas que el Estado pueda dar lo que sería realmente fatal para la economía que no tendríamos un menos 15% de caída del PBI sino podría ser peor con consecuencias catastróficas esperemos que esto dure yo pienso que por lo menos va a durar un año espero que no dure más de un año posiblemente dos si nos remontamos a la historia que siempre hay que ver la historia para ver qué pasó y no cometer los errores como dije en la presentación a Norteamérica y al mundo le demoró más de cuatro años salir recuperarse del crack del 1929 recién en el 33 empezaron a recuperarse fue terrible yo creo que el Estado tiene que invertir en obra pública tiene que invertir con protocolos con obviamente con la empresa formal para que se hagan esta oportunidad para poder revertir el gran déficit de infraestructura que tenemos deberíamos impulsar más la línea 2 del metro en Lima ir avanzando en las siguientes líneas ir avanzando con las carreteras con todas las obras de infraestructura que eso van a dinamizar la economía tenemos la suerte escuchaba hace poco también a Andrés Oppenheimer que estaba entrevistando a una persona que decía que Perú y Chile son los primeros que deberían salir de la recesión ¿por qué? porque tenemos la ventaja de que tenemos muy buenas variables macroeconómicas el cobre Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial Perú segundo el cobre está subiendo de valor está subiendo de precio y eso nos va a activar nuestra economía en un mediano plazo China ya comenzó a recuperarse y van a requerir primas en lo cual tenemos una gran oportunidad no somos dependientes del petróleo que sí tiene un comportamiento negativo y eso es una gran ventaja que tanto Chile como Perú la podemos aprovechar medidas hace un par de días en el comercio que en Chile ha habido una convulsión social que todavía no hemos llegado a ese punto en Perú felizmente yo creo que eso en buena medida es gracias a la buena comunicación y al respaldo que tiene el presidente entonces hay realmente signos positivos de que la recuperación para el Perú puede ser más rápida que para otros países yo espero que sea un año esa es la pregunta en concreta y la respuesta en concreto con respecto a qué mensaje de optimismo le puedo dar a un trabajador que está a punto de perder su empleo ya lo perdió yo le diría que todo tiene solución en la vida lo único que no tiene solución es la muerte entonces hemos visto que hay peores tragedias hay gente que ha salido adelante con situaciones mucho más adversas como el caso que vimos en el video de Nick entonces tenemos que primero tener tranquilidad tenemos que tener optimismo tenemos que tener fe y tratar de reinventarnos ok si hoy día yo vendía vamos a poner que sea un informal que trabajaba en una tienda de Ripley y ya no es vendedor de Ripley porque ya Ripley no vende en los próximos días no va a vender físicamente sino solamente online ok entonces veamos cómo me puedo reinventar de repente ahora hay muchos cursos que uno puede seguir virtualmente puedo reinventarme para poder reengancharme en algún otro rubro van a haber otras oportunidades entonces hay que tener mentalidad positiva siempre cuando se cierra una puerta se abre una ventana hay que ser perseverante hay que tocar miles de puertas no claudicar y siempre tener positivo positivismo siempre tener optimismo tener en cuenta que mañana será un nuevo día y si las cosas no nos salieron hoy día nos pueden salir mañana y seguir persistiendo y si no nos sale mañana será pasado y seguirá como bien dice un dicho si al final no tenemos buenos resultados es que no es el final todavía sigamos insistiendo en un minuto porque ya estamos volando en el tiempo Alfonso la del estribo y tenía y esta es una pregunta obvia sobre el sector inmobiliario es una buena oportunidad para comprar viviendas y la tasa de interés los bancos deberían bajar conciencia esto también es algo razonable definitivamente sí ya hay buenas noticias el fondo mi vivienda dentro del programa de apoyo del estado porque el estado ha comprendido de que la inversión los subsidios que da el estado a la gente se regresan con calidad de vida para la gente y regresan impuestos también para el estado entonces el estado ha bajado la cuota inicial para los proyectos de vivienda de 10 a 7.5% o sea ahora necesitas una menor cuota inicial para comprar un departamento y ha subido los bonos ha subido el bono del buen pagador específicamente en el programa de vivienda la tasa de referencia del banco central de reserva como todos ustedes saben está prácticamente regalada 0.25% entonces esperemos que los bancos tengan la buena disposición de bajar la tasa de los créditos hipotecarios para incentivar la demanda yo creo que la mejor inversión es una inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo y está demostrado que no hay pierde cuando uno hace una inversión de este tipo obviamente hay que tener confianza hay que tener optimismo hay que generar los recursos para poder pagar nuestros créditos hipotecarios pero van a haber grandes oportunidades y hay que aprovecharlas porque cuando hay una crisis es en los momentos donde se generan las mejores oportunidades y definitivamente el comprar una propiedad es una excelente inversión y en estos momentos se puede conseguir muy buenas condiciones que están dando las inmobiliarias en general Muchas gracias Alfonso lamentablemente llegamos al final Alfonso uno que nos has enaltecido con tu participación acá en la Universidad Católica C de Sapiencie dos que nos has transmitido positivismo en un momento donde efectivamente lo necesitamos ese positivismo tuyo ha sido realmente sustantivo y valioso y cálido cálido a la vez porque hemos sentido el afecto y el cariño con que te has expresado te agradecemos eternamente a nombre de la Universidad Católica C de Sapiencie y esperamos que como tú bien dices estuviste años atrás con nosotros estás hoy y mañana también muchas gracias y también agradecemos a nuestros asistentes por su participación buenas noches muchísimas gracias por la invitación siempre es un placer dirigirme a los estudiantes de la Universidad y en general al público ojalá que les sirva alguno de estos comentarios y yo encantado en lo que pueda apoyar a quien lo necesite ahí estamos muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias como un gesto para Alfonso les pido que abran sus cámaras y muevan el brazo como un gesto de despedida muchas gracias a todos y nos estamos viendo chau Alfonso chau Julio muchas gracias